Tres armas artesanales y municiones le fueron incautados a dos supuestos pandilleros residentes en la colonia Jardines de Candelaria de Usulután. Estos también fueron detenidos por las autoridades y ya guardan prisión en las Bartolinas Policiales. Se les decomisó tres trabucos, o sea, armas artesanales, y ellos también andaban 12 cartuchos para la misma. Ellos son Jesús Alberto Herrera Asencio, de 18 años de edad, y Luis Joveno José Torres Ramos, de 18 años de edad. Ambos son de la pandilla MS y residen en la colonia Jardín de acá de Usulután. Eso es lo que nosotros tenemos acerca de estas detenciones. Según el oficial de servicios, se investiga si estos han participado en otros hechos delincuenciales, pero la sospecha más fuerte es que los detenidos son gatilleros encargados de asesinar a miembros de pandillas rivales. Bueno, prácticamente no lo hemos verificado y eso ya son investigaciones que hacen los señores de la DIN. Lo que sí sabemos es que este tipo de personas que andan uno o dos trabucos más son los que les llaman gatilleros. Son personas ya destinadas prácticamente a asesinar a pandillas contrarias, tal como lo que está dando acá en lo que es Usulután, u otro tipo de personas. Los detenidos aseguran que las armas artesanales no son de su propiedad y están siendo inculpados por la Policía Nacional Civil. Nosotros de jugando, veníamos, pues vaya, y como casaca, ahí a nadie le habían dado esa onda a nosotros, las ponen ahí, pues sí, pues nosotros, y pasando y íbamos, pues va, pero luego el *** estaba tirando operativo, estaba en una cantona, pues va, y como no hallaron a nadie, pues sí, ahí casaca, nosotros los ponen en esa onda. ¿A qué pandilla pertenece? MS. Poco, me entiendes, va, porque como dice, y el loco, vaya, y un operativo, estaban haciendo en una casa y como quizás le corrieron esos hijos de *** a nosotros, vinieron y si nos lo pusieron, a la onda. Lo que yo tengo entendido con las agrupaciones, porque nosotros de juguardo, si juvenil, veníamos, pues va. ¿De dónde son residentes ustedes? MS. De ahí, de la colonia Jardines 1. ¿Que van a salir luego o qué? MS. Sí, en unos tres días, nada más, porque allí, pues sí, a nosotros no los han agarrado nada, pues ahí nada más los han puesto a la onda. Según las autoridades policiales, el comprobarles algún homicidio a estos sujetos cuando utilizan este tipo de armas hechizas es casi imposible por la falta de un estudio balístico. Pero sin duda, con las capturas se ha sacado de circulación a peligrosos pandilleros que merodean la zona sur del municipio de Usulután. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés. Gracias.